Muy buenas compañeros, hoy, bueno, lo primero es presentarme para quien no me conozca, soy Gonza y hoy, aprovechando que es el aniversario de mi primer afeitado clásico, he querido hacer este vídeo, explicando un poquito, pues, más que nada, todo lo que he aprendido este último año. Vengo con la mitad de la fe en adelantada porque tengo la espuma ya hecha, el prepuesto y vamos a empezar con lo que sería un afeitado con maquina de doble filo. Bueno, deciros que como pre he gastado emulsión Mirsol, la crema es crema Williams con lanolina, la viejuna, la brocha es una bielong de barbero y pelo de caballo. Maquinilla vamos a gastar una Edwin and Jagger, la Barley de mango largo, la cuchilla es una persona super platinum crown. Así que, vamos a ello, empezamos con la pasada a favor del pelo. Bueno, yo, deciros que, bueno, que es la primera vez que me he afectado con camiseta y que hago cada lado de la cara con su mano correspondiente. También voy a aprovechar, pues, para mandar un saludo a todos los compañeros. Y, ya que, me he atrevido a hacer un vídeo, entre todos, me he atrevido a hacer un vídeo, entonces, podremos, mejora mi técnica, que tampoco es nada del otro mundo. Bueno, con esta pasada hemos acabado, vamos a dar una a través. Yo tengo quizás la manía de entre pasada y pasada batir un poquito la espuma. La crema Williams es verdaderamente una maravilla. Lástima que ya no se fabrique. La verdad es que es un tanto extraño, pero a mí en el cuello el pelo me crece paralelo al suelo. El estiramiento horizontal, por eso las pasadas a favor han ido hacia el hombro. Espero que este vídeo ayude un poco a los compañeros novatos. A ver como con paciencia y con ganas en poco tiempo se coge su estructura, ya que yo soy una persona un poco habilidosa. Con las manos y al principio, al principio tuve bastantes problemas en cuestiones de irritación y cortes, pero con paciencia y haciendo caso a los compañeros. Enseguida aprendí. La zona esta no me la paso otra vez porque me resulta bastante complicado. Entonces simplemente hago otra pasada a pelo. Vamos ahora a favor del pelo, vamos. Bueno, vamos con la pasachada, la que para mí es la más complicada que es a contrapelo. Aquí suelo poner una capa muy generosa para proteger más la piel. La verdad es que al principio no le das importancia a cosas como no apretar o encontrar el ángulo de la maquinilla, pero en cuanto dominas eso, esto ya está prácticamente solucionado. Este punto que veis aquí ha sido producido por un exceso de presión hace un ratito. De hecho, ha sido en la pasada a favor del pelo. Vamos a otro lado de la cara. Aquí no sé cómo estaréis viéndolo, la verdad, por la posición que tengo de la cámara y el espejo. No sé cómo estaréis. Pero... Recordad acordaos siempre de la ventana. Es muy importante Algo que Normalmente antes de conocer Este tipo de fitado no le damos importancia Que es ver hacia donde crece el pelo La maquinilla esta Realmente es una maravilla Es preciosa y la verdad es que es muy suave Me han dejado antes para estar La cara perfecta La hoja no es nueva pero aún así Se ha comportado muy bien Y por último Empezaremos con la parte De preafeitado Que esa no la voy a grabar Pero me pondré una buena capita De espuma de confort Bueno amigos Un saludo a todos Un saludo a todos Y buenos aceitados